Uy, buenas tardes. Hombre, qué bonito, ¿no? Qué bonito es el acuerdo que han establecido Isabel Pantoja y Telecinco para su participación en Supervivientes. O sea, resulta que cuando los otros concursantes abandonan sin expulsión previa a la isla, resulta que tienen que pagar una penalización importante. Algunas veces incluso, como digo, les sale, como la declaración de la renta, les sale a pagar. Y resulta que Isabel Pantoja parece ser que puede durar entre dos y cuatro semanas en el reality. Pues claro, la heredad nadillera parece ser que su cuerpo no está hecho a las inclemencias, incomodidades de esas islas hondureñas. Pero insisto, qué injusticia y qué manera de manipular a la opinión pública y sobre todo de la injusticia que supone este doble rasero. Pero en fin, son las cosas del señor Pablo Basile, por tener la tornadillera, lo que sea. Muy buenas tardes y que tengan ustedes un feliz miércoles.